Pero qué bueno que esto se está produciendo. Entonces se descartaría una reunión con la ministra, presidente. Yo no tengo ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A verle, con todo respeto, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión? Porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué? Tardan tanto. ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. ¿O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada? ¿Y muchas otras cosas? Y no es nada personal. Es que hay que limpiar el país. Si no, no avanzamos. Y hay que pensar en las nuevas generaciones. Y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable. Por eso, qué bien que, como nunca en la historia, se cuestiona y hasta se insulta al presidente. porque esto da oportunidad a que haya réplica sin necesidad de que yo insulte a nadie. Pero que sí podamos debatir porque estos temas no se trataban. Silencio. ahora ya todo es público. Ya hay excesos y hay muchas mentiras y se calumnia y todo, pero es libertad. Y como tenemos un pueblo muy consciente, un pueblo muy politizado, es lo mejor que hay, entonces el pueblo sabe. Y si quieren pruebas de que el pueblo es mucha pieza, nada más no olviden lo que pasó hace 40, 45 días. Gracias.